Existe un esquema de regularización de incumplimientos que fue aprobado a través de la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva y lo que se espera es que este esquema sea ampliado en los próximos días a través del proyecto de la moratoria ampliada. A través de este proyecto lo que se va a permitir es que gran parte del sector privado pueda refinanciar sus deudas con el fisco vencidas al 30 de junio de 2020. La moratoria que se dice para todos, perdón, es un proyecto que tiene el gobierno y que tiene foco sobre todo en la reactivación de la economía post pandemia y también es una herramienta justamente para permitirle al sector privado salir de este ahogo financiero que la misma ha provocado. Bien, ¿qué impuestos se postergan o se refinancian, Florencia? Mirá, incluye obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras aplicadas por la FIP y cuyo vencimiento haya operado al 30 de junio de 2020. Se podrán incluir inclusive las infracciones vinculadas con esas obligaciones y quedarán excluidas aquellos conceptos que tengan que ver con el pago de RTE así como los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales. ¿Quiénes serían en este caso los beneficiarios de la moratoria? Mirá, se la llama moratoria para todos porque el objetivo justamente es ampliar el universo de los contribuyentes que ya estaban incluidas en la actual moratoria vigente hoy en día y la idea es que alcance a todas las personas humanas y jurídicas que tengan obligaciones vencidas con el FIP al 30 de junio de 2020 y la idea es que estén alcanzados inclusive aquellos que no son micro, pequeñas y medianas empresas que era un requisito base para entrar a la moratoria vigente hoy en día. Van a quedar excluidos aquellos que tengan activos en el exterior y que no decidan refinanciar por lo menos el 30% de los mismos dentro de los 60 días de adherido al régimen. Esto obviamente es una complicación bastante grande y resulta improbable que con la situación que vivimos hoy en día personas o empresas que tengan activos en el exterior decidan con una situación de cepo, un contexto de una gran brecha cambiaria y de inestabilidad económica decidan justamente repatriar un tercio de la cartera de bienes en el exterior a nuestro país.